Y ahora voy a mostrarles cómo instalar estos presets dentro de Premiere Pro. Así que Premiere Pro abierto. Van a hacer clic derecho, aquí donde dice ajustes preestablecidos. Y van a seleccionar importar ajustes preestablecidos. En este caso voy a ir al escritorio donde tengo guardado este efecto que se llama distorsiones glitch. Hacemos clic en abrir. Eso es todo. Ahí nos va a aparecer dentro de presets ahora una carpeta que se llama distorsiones glitch. Con todos los preajustes preestablecidos que vengan incluidos en esa carpeta.